Ha llegado al sol a los estudios de Radio Rivadavia, es decir, el señor Babi Echecopal. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de Marte, ¿cómo andás? Hola, hola, hola. Bueno, un poco ventosa hoy. Sí, sí, hoy un poco ventosa, efectivamente. Me puse una... No tan ideal como ayer. Me puse una mañanita. Pero linda, ¿viste la primavera? Sí. Me puse una mañanita. Puse que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, fantástico. En una casa de regionales me compré una manta, una mantita finita, ¿eh? Mirá. Así como la que tiene Maru. Hermosa. Y no sé lo que la uso, porque... Mirá. Me encontré el atuendo ideal, porque a veces te pones un suéter y te da calor, o una campera. Y eso es maravilloso, y tenemos que usar, tenemos que empezar a usar los hombres eso. Por supuesto. En Milán, en Europa, todos los tipos llevan una de esas gris, viste, o negras, quedan divinas. Sí, muy elegante. Bueno, así que fantástico. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? Bueno, para vos no tan bien. ¿Por qué? Porque estás en una lista. ¿En serio? Pero sí, Nelson. Yo ya no te puedo controlar más. Mirá. ¿Vos sabés que se está auditando la Defensoría del Público? Escucha esto. Sí. ¿Sabías vos ya? No, a ver, contame, contame. Se gastan 270 millones de pesos mensuales. Sí. Pero bueno, hay un montón de números que después te los paso. Pero lo importante es que a cada uno de los que adoctrinaba Sabatela, en las cárceles, por ejemplo, se llama, en la oficina se llama Orientación de Atención Ciudadana en Materia de Servicios Audiovisuales. Ah, amigo, qué nombre, amigo. Escuchá, ya, se le paga a cada uno 18 millones 333 por dictamen. O sea, cada vez que un juez te hace hacer una prueba y hizo algo, eso le cuesta a la oficina 18 millones 333. Ah, amigo. Pero el adoctrinamiento, oye, formación de derecho a la audiencia, escuchá, 35.000 participantes, cada uno cuesta 125.000 mangos, Nelson. Qué espanto, qué espanto. Bueno, esto no sería nada. Por eso cuando nosotros hablamos de mi ley, es para que se enderece, para no caer en esto de nuevo, ¿no? Sí, sí, claro. Para no caer en esto de nuevo. Bueno, y te voy a decir, acá está Viviana Canosa, Babi Elchecopar, Esteban Trebuch, Eduardo Feynman, Jonathan Biale, Jorge Lanata, Rolando Graña, Alejandro Fantino, Martín Candalfat, Beto Cacela, Nelson Castro, Diego Sheckman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooi, y Joaquín Morales Solá y Ángel Debrito. Dos belletas. Joaquín, dos belletas. Bueno, escuchame, esta es la lista de periodistas a perseguir. Qué espanto, no lo sabía, es una cosa que no te deja sorprender esta gente, es tremenda. Y esto dicho de muy buena fuera, es una interventora nueva, la van a cerrar esta porquería, esta SS. Por supuesto, por supuesto. Bueno, eso es lo bueno de Mirai, ¿viste? Todo lo bueno de este gobierno que hay que apoyar, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Que esto es maravilloso, esto tapa, o sea, digo, esto bueno me hace no enojarme con todo, con el asado de eso. No, te da expectativa, te da expectativa, esas cosas de las cuales, ¿viste? Y las que debe haber que no tenemos idea. No, pero falta el nodio de Miriam Lewin, falta el otro de Inadi, lo que han robado Nelson, cuando, por eso cuando algún idiota te dice tenés pruebas, y acá están escritas las pruebas. ¿Qué pruebas más querés que tenés? ¿Cómo se llamaba la repartición? Se llama la Defensoría del Público. Sí. Tenía, tenía, escúchame, había fiscales en todos lados, yo me tuve que presentar en los años de Macri, estos turros de los Kirchner, me hicieron presentar todos los días, yo todos los días antes de venir a la radio pasaba por una Defensoría distinta. No me digas. Pero Nelson, me llenaron, me llenaron de juicios. Qué barbaridad. Entonces, era, che, ahí te cayó otra causa, porque yo decía, buen día, dijo, dijo buen día y se está muriendo, es el día que murió Perón. ¡Pah! Y estos vagos que hacían la denuncia, son estos atorrantes en las cárceles, en todos lados, que ellos adorclinaban y les cortaban 120.000 mangos. Qué vago. Bueno, es increíble, las cosas que, te repito, a mí me dejas impactado. ¿Viste? ¿No? Y te generes, ¿cuántas de estas cosas habrá habido todavía? ¿No es cierto? Vos sabés que yo no veía la hora de llegar para contártelo, porque, bueno, Viviana Canosa y yo somos número de puestos, Eduardo Feynman, pero a vos, a vos, digo, ah, bueno, menos mal que están en eso, porque creí que quedabas solo. Y vos sabés que no estar en esa lista es una deshonra. Sí, 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 claro, sí, efectivamente, efectivamente, sí, sí, es así. Finalmente te terminan generando eso, ¿no? Pero olvídate, eso es una lista de periodistas, los demás son todos los ensobrados. Sí, 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 qué tremendo, qué tremendo lo que se ha vivido, y te repito, y la plata que ha significado eso, ¿no? No, pero además, Nelson, una pesadilla, porque no hay nada grato encontrarse en esta lista. No, pero por supuesto. Más cuando lo hemos padecido, y esto fue el gusano de Sabatella, uno de ellos, que había puesto gnocchi, antes había estado en el conferter, ¿verdad? Sí, 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 claro, exacto. Bueno, pero yo te cuento una anécdota chiquita, hace unos 25 años, yo fui a trabajar a Morón, los pagos de Sabatella, ¿no? Morón. Sí. Y me hizo un escrache con nenes que tenían 12, 13 años a la puerta del teatro. O sea, ya venía preparando los grupos de Sabatella, además de ser un gusano que nunca sirvió para nada en la política, se encargó de generar odio y perseguir periodistas. Que todavía habría que ver lo que pasó con el hospital este, que él estaba metido, el que estaba... No, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, realmente... No, no, ¿cuál es? Fue una cosa tremenda, porque además te acordás que Sabatella, en el 2009, efectivamente no había estado con el kirchnerismo en la elección, que por eso perdió Néstor Kirchner, no quería estar con el kirchnerismo por la corrupción del kirchnerismo, y después se unió una cosa tremenda. Sí, pero porque no la habrán dejado mojar, porque yo no creo que lo asombre la corrupción del kirchnerismo un gusano como Sabatella. Qué tremendo, qué tremendo. Lo de gusano lo digo yo, no va a tener nada que ver. No, no, pero qué tremendo todo esto, Mavi, te repito, porque... Pero mirá al país al cual nos llevaron, habiendo tenido la oportunidad de haber hecho un gobierno espectacular, ¿no es cierto? Sin necesidad de estas cosas, que les hubiera generado honra, prestigio y demás, ¿no es cierto? Qué barbaridad. Bueno, pero además de la cantidad de ministerios, plata, plata... Uf, uf, bueno, te vamos hablando ahí con Amelia recién de esto de la película, la serie esa de Andrés del Boca, que había financiado el ministerio de De Vido, un disparate, ¿no es cierto? Bueno, era la mujer de De Vido y la de Moreno. Sí, claro, 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 claro. Y bueno, y esos fueron también, por más que... No, no, ¿te acordás el polo audiovisual en la Isla de March? La Isla de March. ¿Te acordás eso? Vos mirá, vos si se hubiera logrado, imaginate el curro que hubiera sido... Ahí estaban metidos Pablo Echard y Nancy Duplac, que era para ellos, para los actores K. Es lo que hubiera sido. Yo me imagino que la decepción que debe tener de haber pensado que le iban a hacer un Hollywood a medida... Pero Nelson, yo cuando pienso en las atrocidades de estos cararrotas, que esta caradura todavía habla, cuando mandó a sacar la estatua de Cristóbal Colón... Sí, totalmente, totalmente, un absurdo. Un absurdo, porque se le dijo Chávez que había que sacarlo, pero escúchame una cosa. Chávez que tiene un lugar donde torturan a la gente, ¿no? Allá en Venezuela, bueno, Chávez se murió. Pero por supuesto, Chávez tiene un lugar para torturar gente. Eso no es tipo, no, un delicoide. Sí. Por eso, a eso no lo mandó a sacar de lugar. No, no. Dios quiera, mirá, que Dios bendiga a la Argentina. No me importa si llaman mi ley, mi loi o mi lui. No, no, no. Pero que nunca más vuelvan estos ladrones. Vuelvan, no, no, porque son una desgracia, son una desgracia realmente. Mirá, cada día estoy más contento, y que me disculpen los enfermos, que no tienen nada que ver con ellos, estoy más contento de haberla comparado a los Kirchner, haberlos comparado con un cáncer, con metástasis en sus gobernaciones. Son la enfermedad de la república que hacen metástasis. Matan al cuerpo de la república, al cuerpo de la libertad y de la democracia. Es tremendo. Pero el mal que ha hecho esta gente es... No, es comensurable. Gente mala. Vos sabés que cada vez que levantás un papel, hay pus. Vos sabés que cuando se habla de Viro, a mí me han censurado, te acordás que me han... Se habla de Sabatella y mirá la lista. Se habla de la televisión pública y la lista. Es terrible. Era la SS, Nelson. Era la persecución. Ahora que nos pudimos sacar el poncho encima, estamos respirando un poco de libertad. Pero es terrible. Tenían ese concepto, efectivamente. Lo que se vivió esos años fue una cosa tremenda. Lo que no entiendo es que hace todavía libre Cristina. Bueno, son esas cosas de la Argentina inentendibles, ¿sí? No lo puedo entender. Sabatella, Cristina, todos. No, no. Efectivamente, son esas cosas increíbles de la Argentina, ¿no? Bueno, hablando de corrupción. Me dijo Subirat que si querés estar en el puesto dos o tres, junto a Canosa y a mí, se puede arreglar, ¿eh? ¡Ay, qué divertido! No sé si te interesa decirle a algunos compañeros. No, no. Yo sé que a vos tampoco, así que tranquilo. Para mí es un podio donde estamos todos. Es más, si yo tendría que levantar el monumento a la censura en la mano, diría, no soy yo, es un equipo. Bueno, y vos fijate que ahora se me ocurre una cosa. Todos los nombres que están acá, somos todos los nombres que hemos ayudado a sacar a Cristina. Bueno, por supuesto. No, sin duda. Haciendo lo que hacemos, querés decir, mostrando la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? No haciendo campaña política de nada. Y te digo algo pedante, estos nombres tendrían que estar en una plaquita ni de bronce. Ni de bronce, de hacer inoxidable puesto en Plaza de Mayo. Es divertido. ¿Entendés? Porque nos hemos jugado la vida por esto. Muy bueno. Nelson, un abrazo fuerte y te felicito por el premio. Pero, por favor. Estás nominado. La alegría es compartir. Sigan con Mavi Checopan en Rivadol y todo su equipo a su buen programa. Mavi, hasta mañana. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio.